En el video que les presenté sobre el audio de Whatsapp que nadie quiere escuchar sobre lo que está pasando, hubo reacciones de toda clase e inclusive hasta una supuesta denuncia. Tanto en el inicio del video, antes de que escuchen el audio, les dije bien que se lo tomen como lo que es, algo potencialmente no cierto, algo de algún hablador que está dando vueltas, como mucha información falsa, pero también a su vez dejar la posibilidad de que tal vez tenga algo de grado desierto o que simplemente sea toda una reverenda basura. También me faltaron el respeto en comentarios, que no puedo mostrárselos ahora porque lo borré automáticamente, porque los veo previamente con un filtro si es que me insultan, entre otras cosas. Claramente esto no lo voy a permitir. Ahora digo no, ¿hace falta llegar a semejante estupidez de insultar, decir cosas sin sentido, fuera de lugar, a la persona que te lo está presentando y encima te lo está aclarando? ¿Te está diciendo que no se lo tomen en serio? ¿Hace falta? ¿Acaso son estúpidos o les fallan las neuronas? Digo esto a aquellas personas, a ver hijos de la luz, que tienen dos neuronas y encima se están peleando, sepan que son personas que no aportan a nada más que a la violencia y a los malos tratos. Gente, yo les presento todo tipo de información, sea real o no. Ejemplo mismo son las anécdotas paranormales que presento acá, es decir, son historias, personas que no hay chance de comprobar si su historia es real o no. Bueno, lo mismo se aplica acá, no hay forma de comprobar si es real o no lo que les presento acá. No soy periodista, soy solo un boludo que te muestra videos, te muestra audios, te muestra fotos, anécdotas que se llevan a su casa. Tómalo o déjalo, es cosa de cada uno. Te puedo aceptar que no creas, te puedo aceptar que creas, te puedo aceptar que dudes, pero lo que no te voy a aceptar es que insultes, que digas cosas que no corresponden decir. Siempre y cuando hables con respeto y buena educación y bien comportado, no tengo ningún problema, tu comentario será aceptado. ¿Contrario? No. Ahora bien, dicho esta aclaración, continúo con lo que hoy les voy a presentar. Llegó a mí un video procedente de Capital Federal, Buenos Aires, que podemos apreciar en la filmación desde un balcón a lo que sería un camión de bomberos en los cuales están aparentemente transportando cuerpos humanos que según quien está filmando, manifiesta que son cuerpos sin vida de personas afectadas por lo que nos mantiene a todos encerrados. Sí, lo digo así medio bajito porque a YouTube no me deja ni siquiera pronunciarlo porque si no me desmonetiza el video. En fin, eso es otro tema que voy a tocar en otro video. Volvemos a lo que estaba diciendo. Para vos que te quejas, tomalo o déjalo. A continuación, el video. Bueno, gente, acá con un compañero estamos acá arriba en la terraza. Llegó un camión de los bomberos y arrancaron esa camilla que se ve que está ahí afuera del coso de los bomberos. Y esas bolsas negras, no sé si se logra ver, pero se movieron como cuerpos en bolsa negra, tienen locos. Estas son las cosas que acá no nos quieren decir a nosotros. A ver, vamos a tratar de meter un poco más de zoom a esto, pero no sé, ahí está. Mirá, se ve re cheto, amigo. Si alguno puede distinguir, mirá, mirá, ahí sacan un muerto, ahí lo pueden ver, gente. Ahí están sacando un muerto. Ahí están sacando un muerto. Y esas bolsas que se ven dentro de la camioneta son más cadáveres porque recién cuando corrieron la camilla se vio que se movía el cuerpo. Mirá, se murió, compa. Ahí está teniendo lo que el gobierno no nos está diciendo a nosotros. Se está muriendo la gente. Mirá, guacho. Estas son las cosas que no nos quieren decir a nosotros. Ocho, diez casos, mentira. Acá ahí tienen como tres cuerpos más y acaban de subir uno que estaba infectado a dos edificios donde estamos nosotros. Vamos a sacar un muerto. Amigo, ¿viste cómo lo tiraron? Mirá. Acá en el once, Balvanera. Acá es Yurquiza. No, guacho. Esto está para subir al trece, amigo. Esto es una cosa que a nosotros no nos están diciendo. Bien, analicemos un poco el video. Yo creo que lo que estamos viendo es un video sin contexto y prejuzgando lo que ven. Es decir, la persona está viendo que llevan cuerpos de un lugar A a un lugar B. Pero si es un movimiento habitué, no lo sabemos. Podría ser un movimiento de una morgue, que se llevan unos cuerpos a otros lugares. Me explico, ¿no? Ni ustedes, ni yo, ni el que filmó, sabe realmente qué sucede ahí. Eso sí, no deja de ser interesante lo que estamos viendo. Pero el que registró estas imágenes, solo son especulaciones sobre lo que cree e interpreta. Podría ser un servicio de transporte de cuerpos. ¿O no? No lo sabemos, no sabemos, no sabemos nada. Pero siempre hay que dejar la puerta abierta a toda clase de pregunta. ¿Será real que el gobierno nos está ocultando datos? ¿Será que lo que vimos es real y tal y tal y como lo dice este señor? No sabríamos nada. ¿No sería un montaje también, por qué no? ¿Será que todo esto visto no es más que una simple actuación para generar paranoia en la gente? Recuerden mis plebeyos y plebeyas. Todas las preguntas son válidas, erróneas, acertadas, posible. Lo que sí estaría mal es no cuestionar todo lo que vemos. Hay que cuestionar todo y hacer toda clase de preguntas. Y si es que da la casualidad de que alguien que está viendo este video tiene información y lo quiere dejar en la caja de comentarios, bienvenido sea. Debatamos, hablemos, dialoguemos. Si tenés información de lo que sea que tengas para compartir, ya sea algo paranormal, ufológico o raro, no dudes en enviarme tu información a cualquiera de los datos que estás viendo en pantalla. Están disponibles también en la caja de comentarios, ya que estás ahí, pégate una vuelta por el canal, dale un manito arriba, suscríbete y todas esas cosas que ya sabes. Mi nombre es Gustavo Alegre, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Nos estaremos viendo en otras ediciones. Nos vemos, cuídense, lávanse las manos, hagan la cuarentena y respeten la autoridad. Nos veremos hasta la siguiente. Bye.